¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Como siempre es un placer informarles en Noticias S&N fin de semana. Margaret Rodríguez está con ustedes. La sugerencia de que sea incluido en la estancada modificación del Código Penal las tres causales del aborto por parte de congresistas estadounidenses también genera debate entre la comunidad de la fe y feministas cuyos representantes reafirman y defienden sus posturas. Jaycee Capellán con más información. La recomendación de las legisladoras del Estado de Nueva York, Amanda Séptimo y Karines Reyes durante su visita al Congreso Nacional ha provocado una vez más que trasciende el debate sobre las tres causales del aborto y su inclusión en el Código Penal. Para el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, la sugerencia de las parlamentarias es una intromisión sin sentido al señalar que los congresistas dominicanos tienen su propia agenda de trabajo, a quienes les sugirió prestar atención a otras piezas legislativas que asegura deben ser revisadas. Este es un Estado soberano, que tiene su propia constitución y sus propias leyes, de manera que ellos saben que es una intromisión y que los dominicanos no vamos a legislar allá de Estados Unidos porque no nos lo permiten. Igualmente ellos deben respetar la soberanía dominicana. Con opinión similar, sacerdotes criticaron lo dicho por las asambleístas extranjeras e insistieron en que la vida desde su concepción es un derecho que en ninguna circunstancia debía arrebatar. Lo que quieren es que haya libertad para abortar y todo el mundo que cometa un adulterio, y el jefe con la secretaria y el hombre con la vecina, la solución, vamos, sácatelo, sácatelo y todo quedó así resuelto. Les voy a dar un boche porque nadie tiene que venir a decir aquí lo que hay que hacer porque aquí todo el mundo tiene cabeza. De su lado, feministas y miembros de la sociedad civil saludaron la sugerencia, al señalar que aprobar las tres causales del aborto le da derecho a las mujeres de tomar una decisión en casos específicos. Por lo que estamos de acuerdo con todas las instituciones y las organizaciones que desde a nivel internacional, igual que nosotros, están de acuerdo con la inclusión de las tres causales en el Código Penal. El controversial tema también genera posiciones encontradas entre residentes del Gran Santo Domingo. Las congresistas estadounidenses hicieron la sugerencia tras reunirse con senadores el jueves, y varias de sus comisiones. Al respecto, el portavoz de la embajada de ese país en República Dominicana, Gabriel Horst, aseguró a Noticias S y N que los legisladores estatales, que no son miembros del Congreso de los Estados Unidos, visitan el país ocasionalmente y suelen expresar sus opiniones sobre variedad de temas. Jaycee Capellán, Noticias S y N. Le preguntamos sobre este tema en nuestra pregunta de ex. ¿Cree usted que finalmente el Código Penal será aprobado con las tres causales? ¿O se requerirá una ley especial para despenalizar el aborto? Esperamos sus respuestas. Las leeremos más adelante. La etiqueta Opina S y N. Con la presencia del presidente Luis Abinader, quedó inaugurado este sábado el edificio que albergará diversas oficinas administrativas de las Fuerzas Armadas y otras áreas de trabajo, como un centro de monitoreo, un taller y una barbería. En la actividad también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, y el director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, mayor general Celín Rubio Terrero y otras personalidades de la clase civil y militar. El aspirante a la presidencia por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, realizó una marcha caravana este sábado en diversas localidades del Cibao, donde le externó su apoyo a los candidatos municipales que esa organización presentará en los comicios de febrero de 2024. El también expresidente de la República recorrió las calles de La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte, Espaillat y Hermanas Mirabal. Fueron ocupados 40 paquetes de presumible cocaína y arresto de un dominicano durante una operación de inspección en la terminal del puerto de Santo Domingo a decenas de vehículos que serían embarcados en el Ferris del Caribe hacia Puerto Rico, informó la DNCD. Los agentes antinarcóticos, apoyados por unidades caninas y miembros de otros organismos oficiales, intervinieron en una camioneta y en su tanque de gasolina encontraron la sustancia. El arrestado de 44 años será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, mientras las autoridades profundizan las investigaciones en relación a este decomiso. Además, la Procuraduría General incineró más de 121 kilogramos de diferentes sustancias controladas confiscadas en 18 provincias del país por la DNCD. Pasamos a la frontera, el cierre entre Juana Méndez y Dajabón por parte de los haitianos ha generado pérdidas millonarias en el comercio, lo que ha llevado a vendedores a cambiar el modelo y ofertar sus mercancías de manera más informal, como un paliativo ante la crisis. César Montesinos con un resumen de la información. Ante los incidentes que se presentaron mientras se realizaba un mercado informal en la comunidad de La Vigía de Dajabón, donde policías haitianos penetraron a territorio dominicano y donde incluso incautaron mercancías y destruyeron a mercaderes que se encontraban en el lugar. Considerado esto como un desafío a la seguridad del país y también a nuestra soberanía de acuerdo a lo expresado por ciudadanos de Dajabón. Sí, hay que mandar a los barrios militares que tengan más experiencia, que en casos así, que procedan porque la soberanía hay que respetarla porque ellos pasan por este lado. Yo creo que ya ellos están abusando de los dominicanos, ellos están provocando algo que no puede pasar. Yo espero que ellos no se sigan equivocando, porque ya ellos se están pasando ya de los dominicanos. Acción prudente porque si nos llevamos de las provocaciones, la sangre pudiera estar corriendo hoy, que no es lo que nosotros creemos. Todo haitiano que no esté legal para hacer comercio aquí en Dajabón será sacado de nuestro territorio. Los ciudadanos de esta zona y más del área comercial esperan que este tipo de incidentes no se vuelvan a repetir y que se mantenga totalmente reforzada el área militar entre Haití y República Dominicana ante estos hechos que han ocurrido. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Ahora pasamos a Medio Oriente. El presidente palestino Mahoub Abbas condenó este sábado el veto de Estados Unidos a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego de inmediato en Gaza y lo calificó como inmoral, mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, consideró la posición como correcta e indicó que su país seguirá con lo que considera una guerra justa contra Hamas. En tanto, los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, amenazaron con atacar todo barco que se dirija a Israel por el Mar Rojo, independientemente de su nacionalidad. La guerra en el enclave palestino ha registrado más de 17.600 muertos desde su inicio, el 7 de octubre, el 70% de ellos mujeres y niños. Les invitamos a escanear nuestro código QR y seguirnos en nuestro canal de WhatsApp. Allí usted recibirá todas las informaciones que les presentamos en cada una de nuestras emisiones de noticias. Estamos en todas las redes sociales, en X, de donde les hacemos nuestra pregunta en cada una de nuestras emisiones. De igual manera, estamos en Instagram. Usted nos puede seguir allí con fotografías y videos, en threads y también en Facebook. Este lunes en el informe con Alicia Ortega se lo tragó la tierra. Mis rastros, el más buscado. Cientos de policías, operativos día y noche, tiroteos, apresamientos. Una cacería que ha sembrado el terror en Cambita, en San Cristóbal. Familiares se lavan las manos y se desligan del prontuario de Kiko Laquema y hablan de los abusos, allanamientos, apresamientos y presiones que reciben. Una tía, cuatro hermanos y la madre de una hija del prófugo se confiesan con el informe. Además, ¿ministro de Educación se quema en materia de ética? Cuestionan contratos de la Universidad del Funcionario con el Estado. Esto y mucho más este lunes, en el informe con Alicia Ortega, a las 9 de la noche por este canal Colordicio.